De los 30 millones, comen 40 personas, fuera de las delegaciones y visitas. El presidente Pestro respondió sobre los cuestionamientos del senador Hernández sobre el costo del mercado. 30 millones, 4 casas, 40 personas. Hago un buen espagueti a la matrichana y de los 30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha, comen 40 personas cotidianamente fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas, reuniones que se hacen. Alguien debería recomendarle al presidente que eso no se responde. Eso no se responde. Pero, mire Alberto lo que me acaba de enviar un amable oyente, un poeta. Me manda Alberto a ver si usted tiene memoria de un almacén. Y aprovechamos que está Lucas con nosotros. El almacén se llama Almacén Convenio. Ávila, compañía limitada. Carrera 21, número 1541. Artículos, artículos frescos y de primera calidad, despachos a domicilio, peso garantizado. No. La cuenta, la firma, una señora que usted conoció muy bien, doña Berta de Urrea. Por supuesto. Esposa de don Emilio Urrea, alcalde de Bogotá. Correcto. El poeta Jaron, es decir, el poeta tirado, el arquitrave, manda la fotocopia de un mercado que hizo la señora. Aceite de olivas. Alcaparras. Treinta y ocho libras de arroz para seco, porque vendían arroz para sopa y arroz para seco. Y arroz Lara. Treinta y siete libras de azúcar. Almidón. Almidón brillante. Cebada perlada. Lucas, ¿cuánto cree usted que costaba en mil novecientos cincuenta y tres dos libras de cebada perlada en el almacén convenio? Ese fue día, ese fue día de escasez de cebada perlada. En ese momento estaba en cincuenta centavos. Doce centavos, costaba la libra. Doña Berta pidió dos libras por veinticuatro centavos. Doce barras de chocolate con azúcar. Cuatro esponjas. Doce cajas de fósforos. Jabón azul. Una caja completa. Jabón pulóil. Dos tarros de pulóil. A peso el tarro de pulóil, para un total de dos pesos. Dos libras de lentejas. Pidió manteca vegetal. Pidió cinco frascos de Nescafé. A dos pesos el frasco. Doña Berta pidió también sal. Compacta. Pidió sardinas. Y pidió un bulto de papa sabanera, Lucas. Bulto de papa sabanera. No de la paramona, sino sabanera. O sea, ¿cuánto cree que pagó Doña Berta, que obviamente pidió rebaja, por ese bulto? Ese bulto estaba a dos pesos. Treinta y cuatro pesos. Uy. No, treinta y cuatro pesos. No, le salió muy caro. Pero Alberto, en ese momento, pues, no estaban las redes sociales, ¿no? Entonces, ni el dólar estaba al precio que hoy está. Exacto. Pero ponerse a responder, Alberto, por un mercado de tres meses, diez millones por cuatro casas, dos y medio millones por casa, para que coman cuarenta personas al mes, yo creo que el presidente tiene cosas más importantes que responder por los espaguetis a la matrichana, ¿no? Sí, por supuesto. No tiene sentido. Una discusión que no... En medio de los problemas que afectan al país, ese es un debate completamente fuera de lugar. La comandante Paula Henao está al frente del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, capital. Primero que todo, un honor saludar a nuestra comandante y celebrar que sea una mujer la que responde por los bomberos en la capital. Comandante Paula Henao, buenos días, bienvenida a la W. Buenos días, Julio, mil gracias. Bueno, te aclaro, directora de bomberos, comandante no, pero mil gracias. ¿Y cuál es la diferencia entre directora y comandante? Que no soy informada. Soy sí. Ah, como yo. No, pero si le toca de bombero voluntaria, aparecemos. Aparecemos apoyar lo que sea con tal de Salvardía. Así es. Señora directora, ¿qué pasó ayer en Bogotá? ¿Cómo terminaron afectadas 40 viviendas? ¿Qué origina ese tremendo incendio que ustedes lograron atender a tiempo? Bueno, Julio, mira, sobre las 12 y 54 de la tarde empezamos a recibir varias llamadas por parte de la ciudadanía a través de la línea 123, quienes nos reportaban un incendio de gran magnitud en la localidad de Ciudad Bolívar, detrás del hospital de Mainzen. De manera inmediata, nuestro centro de coordinación y comunicaciones activa seis estaciones de bomberos, las estaciones Candelaria, Restrepo, Bosa, Venecia, Kennedy y nuestros grupos especializados, equipo técnico de rescate, el grupo de aeronaves no tripuladas para hacer todos los sobrevuelos con drones, el grupo de materiales peligrosos y el grupo de operadores de vehículos de emergencia. Nuestro tiempo de respuesta fue de seis minutos de la primera máquina, que es la estación Candelaria la que llega al sitio y nos apoyamos, por supuesto, también del grupo de gestión del riesgo del área de logística y apoyo de operaciones y área de comunicación. En la escena contamos con 23 vehículos de emergencia entre máquinas extintoras, las carros tanques y el vehículo de desplazamiento rápido. También nos apoyó la máquina de alturas para hacer todo el control y la extinción del incendio. Al finalizar la jornada, tuvimos presencia de 70 bomberos. De manera inmediata, por la magnitud del incidente, pues activamos el PMU, el puesto de mando unificado, y apoyaron las entidades distritales, la alcaldía local de Ciudad Bolívar, el IJER, la Secretaría de Salud, Defensa Civil, PONAL, Tránsito, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Servicios Públicos, GEMEL, BANTIC, Acueducto, UAE, IDIPIO, por fortuna no tuvimos heridos ni afectados, se rescataron a siete personas y a dos felinos, realizamos operaciones de ataque directo con agua, espuma, para controlar el incendio del material combustible, lo más complejo fue la remoción de los escombros, tuvimos que solicitar maquinaria amarilla para hacer esta actividad, y sobre la medianoche, pues ya la actividad estaba controlada, la situación ya la dejamos en manos de los oficiales de inspección de bomberos en Bogotá, tuvimos una afectación de 40 viviendas aproximadamente, entre viviendas y establecimientos de comercio, seguimos por supuesto en la verificación y en la valoración, ya culminado el incendio. Directora, uno de los puntos más preocupantes de esta conflagración fue que la zona estaba muy cerca del hospital de Meysen, en este hospital hubo alguna afectación, las personas que se tuvieron que evacuar, ¿en cuánto tiempo pudieron volver a ingresar a este centro de salud? Mira, la evacuación fue inmediata, porque por supuesto se estaban afectando a algunos pacientes y personas que se encontraban en el hospital, hicimos una evacuación aproximadamente de 500 personas en la zona, entre ellas pacientes y personal que se encontraba ahí dentro, y afortunadamente no tuvieron afectación, pasaba un tiempo pudieron retornar a sus labores, pues por supuesto desde bomberos en Bogotá damos recomendaciones al personal sobre el uso de tapabocas en el 95 a pacientes y personal del centro médico, en este momento el hospital está trabajando en un ciento por ciento. Discúlpeme directora, pero no entendí finalmente cuál fue la razón que llevó a que se produjera este incendio, ¿ustedes ya pudieron determinar cuál fue la causa específica? Mira, el equipo de investigación de incendios de bomberos en Bogotá, en este momento se encuentra haciendo presencia en el sitio, para culminar de hacer la investigación, tenemos varias hipótesis, este sitio tenía uso mixto, como les decía había viviendas y establecimientos de comercio, al parecer era una fábrica de aceites donde habían líquidos inflamables, pero pues estamos terminando de consolidar la información para dar un detalle mucho más preciso. Importante comentarles que no tuvimos heridos, pero sí algunos afectados por inhalación de humo, inmediatamente la Secretaría de Salud pues activa las ambulancias y nos brindan todo el apoyo en el sitio. Directora, 500 personas fueron evacuadas del lugar, ¿qué fue la suerte de estas personas durante la noche? Bueno, en el PMU inmediatamente se activan todas las ayudas humanitarias, se brinda todo el acompañamiento psicosocial, y el IJER y la Secretaría de Integración Social están en la tarea de poder determinar el censo exacto de las personas afectadas, algunas pasaron la noche donde familiares, y a otras pues se les brindó el apoyo en algunos albergues. Sin embargo, a través de esta información, la alcaldía local de Ciudad Bolívar la tiene mucho más precisa, que son los responsables de efectuar estas labores de acompañamiento psicosocial a todos los grupos familiares que se vieron afectados. Directora del Cuerpo de Bomberos de Civil en Bogotá, Paula Henao, gracias por atendernos, y muchos éxitos en su gestión al frente de los bomberos en la capital. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!